La Cámara de Comercio de Casanare Construyendo Tejido Empresarial Soy gerente y socio de la empresa Colombian Healthy Fruits ubicada en el municipio de Aguazul, en Casanare dedicados a la deshidratación de fruta aprovechamiento de todos los residuos que esta nos puede ofrecer principalmente nos dedicamos a la deshidratación de piña, oromiel o MD2 esta variedad como podemos ver acá aprovechamos 95% en donde estamos procesando aproximadamente tonelada y media de piña en el día damos empleo a 8 personas, nos enfocamos mucho en madres cabezas de hogar y en jóvenes que quieran seguir sus estudios adelante inicié en el clúster de piña debido a que hicimos un crecimiento rápido de nuestra compañía y nos contactaron directamente desde la Cámara de Comercio de Casanare nos invitaron a ser parte del clúster y claramente pues mente abierta hacia todas las oportunidades que se puedan presentar accedimos a ser parte de esta iniciativa un tiempo atrás pudimos hacer una misión internacional de negocios para poder iniciar de la mejor manera la comercialización del producto tiempo después cuando ya hicimos todo el tema de la maquinaria todo el tema de montaje de planta pudimos viajar nuevamente a Europa ya cerrar negocios, ya mirar otras posibilidades de mercado logramos estar en España, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra en diferentes países de la Unión Europea a donde íbamos enfocados principalmente nos apoyamos dentro del clúster con diferentes agricultores y personas que están haciendo diferentes tipos de transformados de esta fruta de la piña MD2 el objetivo principal de nuestra empresa es la comercialización internacional es decir, estamos exportando este tipo de fruta ayudándonos o apoyándonos varios entes como lo son Cámara de Comercio de Casanare que ha sido muy importante para nosotros en el proceso y aparte de ello nos apoyamos con Cámaras de Comercio colombo-alemana en bicámaras como lo son Holland House hacemos parte de FinPartnership que es una plataforma de servicios en Finlandia y trabajamos también con ProColombia directamente para todo el tema de exportación participamos en la macro rueda que hizo ProColombia este año y con ayuda de Cámara de Comercio de Casanare fuimos invitados nos fue muy bien, hicimos acercamientos con países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina entre otros Centroamérica, Canadá, México, Estados Unidos y debido a esto pues hemos llevado una comercialización un poco más ardua y podemos llevar nuestros productos a diferentes partes del mundo un mensaje para todas las personas que quieran realizar, innovar es una posibilidad muy grande, es muy difícil tenemos en Colombia una dificultad pero se ha demostrado o está demostrado que cuando se quiere realmente se puede hacer ¡Nosotros somos Colombia Epic Club! La Cámara de Comercio de Casanare Construyendo tejido empresarial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!